Jorge, bueno, esta vez se nos dio en la vida de los penales, Bolivia está consagrado campeón de la Liga Senior. Gracias a Dios se nos dio, se nos dio el partido muy complicado, pero supimos hacer las cosas muy bien y creo los penales de lotería y esta vez nos tocó. Felicitaciones. Gracias, gracias y felicitaciones por vos y a todo el público que vino a apoyarnos. Gracias.